Algo bueno viene hacia ti Llenos de ideas para jugar Hoy lo vamos a gozar Big Bang, ven a hacerlo Big Bang, entre ya Big Bang, ven aquí Big Bang, ven es tiempo de imaginar A nuevos amigos voy Muchas risas sin parar Big Bang, ven conmigo Big Bang, ven y juega Big Bang, imagina Big Bang, participa Big Bang